La autora teatral Griselda Gambaro fue en los años 60 centro de una de las polémicas más intensas que registró el campo intelectual argentino, entre absurdistas a los que supuestamente adhería y realistas que pugnaban por un teatro de contenido social. 50 años después, cuando esas categorías parecen haber caído, la Conavip presentó en el Teatro Nacional Cervantes la obra completa de esta dramaturga que será distribuida en todas las bibliotecas populares del país. La obra de Griselda en este momento tiene una significación muy especial porque la obra de Griselda ha sido generacionalmente un faro en momentos tan oscuros de la Argentina y tan dolorosos también y ella ha compartido el destino de generación también como tantos otros aquí, con un poco más de suerte porque tocó el exilio y la vuelta. Ese espíritu y ese desarrollo y esa posibilidad creativa de delinear con tanta maestría esa cosa cotidiana y horrorosa de la violencia del poder, creo que es importante que esté hoy en todas las bibliotecas populares del país. La publicación de la obra teatral reunida de Griselda Gámbaro, la primera mujer que entra a la historia de la dramaturgia argentina, va a dejar en evidencia que estamos frente a un sistema teatral de pensamiento nuevo del que todavía no comprendemos casi nada. Esta escritura teatral fue, es y será extraña para nosotros aunque se nos acerque. Tu padre es duro, nadie me pondrá la mano encima, sí, pero hay muchas maneras de golpear, sabia. Lástima que esa sabiduría nunca la usás con vos, te golpean de muchas maneras pero ninguna te irrita bastante. Bueno, una satisfacción que el círculo se cierre. Yo como lectora de bibliotecas populares y ahora que mis libros estén en todas las bibliotecas populares del país. Cada autor tiene una voz propia y por lo general, bueno, los investigadores tratan de hacer una escala para encerrarlos en determinada escuela o género. Pero por lo general hay que evitar ese tipo de reduccionismo. Yo no creo haber sido practicado el teatro del absurdo en absoluto porque el absurdo, el teatro del absurdo viene del teatro europeo que es mucho más metafísico. El teatro parte de situaciones sociales muy claras, muy evidentes. Hoy las bibliotecas nacionales han hecho cultura con lo que durante mucho tiempo fue la contracultura. Griselda participó de ese movimiento, por eso fue exiliada. Me parece que hoy que la CONAVIP edite estas obras completas, habla de un crecimiento para nosotros como país. Reunir las 46 obras de teatro que representan distintas épocas de su desarrollo como artista pero también reflejan distintos momentos de la sociedad argentina y del país. Griselda fue al exilio echada por el Estado a raíz de su obra. Y para nosotros nos parece de una alta significación que eso fue en 1976 que en el 2011 el Estado pretenda resarcirla de la manera como se puede resarcir a los artistas reconociéndolos, reconociendo su obra y haciendo que esta sea conocida por las mayorías que no siempre tienen acceso. Gracias. Gracias.